¡Tú, tú! ¿Quién es? ¡Yo! ¡Guaya! ¡Janet Reyes! ¡Sí! ¿Quién tiene más nombres? ¡Sí es inocente! Y es madre de Daniel Armente de Juan Ulises Díaz. Aquí, diciéndoles gracias a quienes, directa o indirectamente, me han acudido a mí y a mis hijos de alguna manera a través de los años. Aún estamos muy afectadas y afectados, también más familia. Gracias, se les aprecia a quienes han respetado nuestros derechos y a quienes en realidad han sido de apoyo y quienes en realidad nos han asistido y quienes en verdad nos han acudido de alguna manera, directa o indirectamente, a través de los años. Aún estamos muy afectadas y afectados. Vivemos en circunstancias muy afectadas, incluso de vivienda. Detalles importan, pero, pues, en buena voluntad. ¡Yo! Aquí, Janet, diciéndoles ¡Yo! Muchas gracias. Se les aprecia. En buena y de buena voluntad. ¡Gracias! ¡Yo! ¡Yo!